Si esa compañía constructora, en esa contratación que hicieron con Miriam Germán Brito en diciembre del 2020, entregan la cárcel lista como ellos se comprometieron a entregarla, ¿tú crees que hubiera un sometimiento hoy en día en contra de Jean Alain Rodríguez? Entonces, ahí mismo tú vas los paneles solares. ¿Quiénes son los dueños de la generación de nuevo? Tú estás hablando de una situación ideal de cómo deben de ser la cosa o cómo debieron de ser la cosa. Y cuando se plantea, que fue lo que te dije, las realidades en República Dominicana, que es sumamente retorchida, es una sentencia política. ¿Cómo así política? Política significa que no está avalada en ninguna ley. Exacto. Sí, y nosotros tuvimos que hacer eso, porque si no hubiera habido una catástrofe en la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijeron a él del Palacio? ¿Por qué un cargo es tan importante cuando un presidente ha hecho una base narrativa sobre dicho cargo? Me refiero a la figura del procurador. Ya olvidamos que la gran expectativa del primer gobierno de Luis Abinader es quién iba a ser el procurador. Curiosamente, a este segundo, ese tema sigue siendo importante, pero no necesariamente para la población como aquella vez, sino más bien para funcionarios futuros y para empresarios. ¿Quién va a ser el próximo procurador? Ahora, aún más que Miriam Germán ha dicho categóricamente que ella no va. Ahora bien, de cara a ese próximo procurador, ¿cuál es la agenda? ¿Qué es lo que nosotros podemos, digamos, esperar en base a todo lo que ha ocurrido en este primer cuatrenio? Bueno, los resultados de la narrativa de la justicia independiente. Los retos del procurador o procuradora junto a Nelson Valdés y Reinberto Pichardo, que es nuestro gran invitado. Reinberto, tienes la cancha servida y el balón en la mano desde la línea de tres. Los retos del próximo procurador, si tú te metes dentro del esquema de la independencia, que no es tal. Tú la descartas de entrada. Pero claro, porque si tú dependes económicamente de un... Tú sabes lo que... Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el pleito entre Subero Issa y Leónel Fernández? Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia. Me voy a hacer que no sé. Dime cuál fue el pleito. Económico, presupuesto. El 4.0 del PIB está compuesto para el sector judicial, incluyendo la Procuraduría General de la República. En un 1.66 y en un 2.44. ¿Qué significa eso? Que de llegar ese dinero, tú no tuvieras una Procuraduría General de la República y un Poder Judicial tan restringidos a nivel demográfico como ahora. Subero Issa, oye la época, Subero Issa, hizo un levantamiento de que hacían falta para servir eficientemente a nivel judicial al pueblo dominicano. Más de 250 tribunales en esa época. No se construyó nada. ¿Cuánto tú crees que hacen falta ahora? No sé. Sin embargo, sin embargo, o estamos hablando de si tú calculas el nivel poblacional que había y lo ponen los 11 billones casi 12 que somos ahora, estamos hablando de casi casi el triple. Eso te da una idea numérica. Sin embargo, eso no se ha hecho y nunca se ha entregado ese 4.0 completo. Eso no existe. A ver si entiendo. Ahora bien. Pero es del Producto Interno Bruto. Sí. Igual que Educación. Sí. No sabía. Sí. Pero ese pleito, el viejo, ese pleito se echó. Nosotros, en Ciudadanos contra la Corrupción, presentamos la acción declaratoria de inconstitucionalidad de esos presupuestos porque, de los presupuestos en violación a ese número, el poder judicial, la Procuraduría General de la República, si no recibían el dinero, no iban a poder desarrollarse como no lo hicieron. En fin, ahora tú te das cuenta del nivel de importancia que tiene la economía dentro de una estructura estatal máxima, una estructura que es dinámica. ¿Qué significa eso? Los fiscales son los encargados de la investigación. Eso significa que ellos tienen que desplazarse a los lugares. Pero tú no has visto eso. Tú nada más lo ves en los allanamientos. Tú no has visto un fiscal afuera haciendo una investigación de nada. Desde hace décadas. Pero eso es lo que ellos hacen. El fiscal, su primer rol es el de investigador. Tiene que recolectar las pruebas. Supervisa la recolección de pruebas. Dirige la investigación preparatoria. No hacen nada de eso. No hay dinero. ¿Quién le lleva eso? ¿La policía? No hay, exacto. Se lo llevan. Pero están ahí en el lugar. Pero dame un segundo. Tú estás planteando un esquema donde todo lo que es la parte forense de investigación es casi nula. Estamos llevando gente a juicio con probatorias o muy malas o muy falsas o muy... Hay una carencia ahí, obviamente. Te voy a decir una palabra. Huella digital. Cuando tú has visto aquí en República Dominicana que se ha vinculado a una persona, a un objeto como un arma o a un lugar por sus huellas digitales, tú nunca has visto esa discusión. Tú sabes desde qué época se están utilizando las huellas digitales como evidencia forense. En el resto del mundo. Estamos hablando de casi doscientos años. Una reflexión que me viene... ADN en caso de violación, en caso de homicidio. No tenemos registro tampoco. Exactamente. Lo único ADN que se hace en el requerimiento del tribunal cuando la paga la parte privada en los casos de paternidad. Que por cierto, paréntesis, te sorprenderías ir tú a los laboratorios, que se llama Amadita, Patria Arriba. Tú vas a los laboratorios y las filas más largas siempre son las de requerimientos de pruebas de ADN. En tribunales. No, paternidad. Por paternidad. O sea, tú vas a un laboratorio y tú vas a ver una fila. Y yo no sabía eso. Eso de la prueba de ADN por paternidad. Eso como una fila de Inepre. Significa que tú tienes pedientes que han condenado personas no sobre la base de pruebas científicos forenses que hubieran de una forma precisa solventado a nivel probatorio tu culpabilidad o tu inocencia. Hay una cosa que me viene a la cabeza. No quizás es bueno para un gobierno corrupto o para un Estado corrupto o para una estructura corrupta tener una Procuraduría General o una Fiscalía débil de recursos. Claro, porque esa es la garantía. Esa es la garantía de que tú no puedes completar un expediente como se debe. Esa es la garantía de que yo te dije, tú me dijiste que ellos dijeron, es la prueba. De esa manera se te puede crear un expediente. Cuando ellos quieran. Reinverto, pero espérate. Ok, porque en base a lo que tú acabas de decir, pero hay entonces el actor que se monta en la narrativa, el actor que asume el rol, porque no, no queriendo yo disminuir lo que acabas de plantear, que me parece muy proteico. Pero tengo que preguntar, tengo que decirme, pero esto que acaba de señalar Reinverto, Miriam lo sabe. Sí. Jenny Bernice lo sabe. Sí. Wilson Camacho lo sabe. Sí. ¿Y por qué no han hecho nada? No, 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 espérate, espérate. Yo te pregunto a ti. En calidad de que ellos están protagonizando la narrativa de la justicia independiente. En calidad de tontos útiles o en calidad de personajes cándidos y utópicos que entendían que asumiendo ese rol era su oportunidad de hacer un aporte para que eso que tú describes deje de ser. En calidad de que falta una categoría en calidad de miembros o partes de un sistema, de una estructura, porque esos eso que ellos están haciendo ahora tienen décadas haciéndolo. Pero de una situación ridícula, pero estás presentando una parte fallida, de una estructura fallida, un ministerio de justicia inexistente. Ok, pero ya señalamos los tres. No. Ya señalamos los tres. Déjame explicarle. ¿Cuáles están ellos? Déjame explicarle. ¿En qué categoría? Jenny Berenice Reynoso conoce el sistema y conoce su falla. Jenny Berenice Reynoso, vieja de Santiago, era la fiscal de allá de Santiago. La trae Radamés Jiménez a la capital. Viene para acá, al Distrito Nacional, y ahí dura más de siete años. Wow. Todo lo que tú estás viendo que se hace ahora, que se creó en el distrito, lo crea Jenny Berenice Reynoso. Jenny viene con toda la estructura, todos los fiscales que están ahí, la mayoría ingresaron al Ministerio Público durante el gobierno del PLD. Entonces, la que conoce la estructura de la Procuraduría General de la República completa, en realidad es Jenny Berenice Reynoso. Ahora, Miriam es el mambrito. No, porque Miriam tiene década en el Poder Judicial. Miriam cuando interactúa con los procuradores. Procuradores fiscales cuando era juez del primer grado. Procuradores de corte cuando era jueza de la corte. Procuradores generales adjuntos de la República a nivel de Suprema Corte de Justicia. Pero Miriam reconoce su posición como parte de un sistema. Todo el mundo habla del voto disidente de Miriam en el caso de Víctor de Arrúa. Pero ella en el caso de Félix Bautista nunca dio un voto disidente. Y a eso se le dio, y se le dio, y se le dio. El mismo Domingo Ebrito dijo que él no iba a presentar un recurso de apelación. ¿Por qué no vale la pena la acusación contra Félix? Si no lo dijo Remberto, lo dijo Domingo Ebrito. ¿Qué dice Jenny Berenice Reynoso? Y lo ha dicho tres veces en sus redes a lo largo de su carrera del 2014. La primera fue que siga la fiesta de la corrupción saliendo del caso de Víctor de Arrúa en primer grado. Después de eso ha hecho dos publicaciones más. La jurisprudencia de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero ella no te somete a un solo juez. Ni siquiera de un juzgado de paz. ¿Por qué? Ella tiene potetapa someter. Hay todo un capítulo en el Código Penal. Prevaricación, coalición de funcionarios públicos, una serie de cargos que solo cometen los funcionarios públicos. Sin embargo, tú no has visto ninguno procesado. Porque parte de un esquema que ellos reconocen bastante bien. Pero acuérdate por Dios que pasan a la Cámara Penal. Y el otro, Moco Susegarra y Fran Soto, que eran, uno era procurador general adjunto de la República, que era Fran Soto. Y el otro, Moco Susegarra, fiscal de instituto en el gobierno, ¿de quién? O sea que ya tú tienes la procedencia de ambos bandos del mismo lugar. Luis Henry Molina era director de campaña, de varias campañas, de Tommy Galán, de la reacción de Danilo. Pero ese es el tema que tú estás planteando. Y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ok, mira. Tú estás hablando de una sola estructura. Me voy a montar ahí. Tiene cada uno su parte dentro de esta película. Me voy a montar ahí para concluir y seguir que eso que tú describes fomenta lo que la sociedad civil llama corrupción. En el sentido de que esos elementos que hoy están acusados, ya conociendo el sistema y presuponiendo que Jenny Wilson y Miriam lo conocen y están actuando en él, pero están actuando de cara a un rol preestablecido. Correcto. Quien tiene la intención de beneficiarse del erario, al reflexionar sobre eso, se va a sentir en sus anchas. Es un paraíso realmente robar a gente que ni siquiera son procesados. La parte del empresariado de aquí, de ese grupito que está en el Conep y Comparte, que son los que controlan la finanza pública, lo mencionan en las acusaciones pero no lo sientan. Toda la constructora del caso Medusa, ¿dónde están los gerentes? Que dicen ellos en su acusación, nos han vuelto a picharlo, ellos que entraron dentro de la quema de soborno de Jan Alán. Espera un segundito, tú me estás diciendo que en Dominicana es imposible hacer actos de corrupción sin la complicidad del sector privado. Pero claro, porque el Estado no es imposible, pero en mayor grado lo que reciben el grueso del dinero es el empresariado. El Estado no fabrica nada. El Estado no es el proveedor de servicios. ¿Por qué tú crees que se valió la ley aquí de extinción de dominio? ¿A quién tú crees que aquí va a afectar? Aquí hay grandes capitales que no tienen ninguna justificación. Aquí se ha creado grupo económico sin justificación. ¿Tú estás de acuerdo con esa ley? Como iba originalmente, sí. No, yo no. Pero claro, yo no. Y no lo estoy, tú eres abogado. Claro. No soy abogado, pero en el momento mismo que yo leo un documento que de entrada pone en duda la presunción de inocencia. Y ya no puedo estar de acuerdo con eso. Dentro de un esquema muy específico de interacción con finanzas públicas. Ah, ah. Ah, lo estoy escuchando. Voy. Tú no quieres el escrutinio público. Vete a trabajar para el Banco Popular, una empresa privada. Ahí tú conservas todo tu derecho como ciudadano. Ahí se aplica eso de no, no. Yo no puedo cuestionarte de entrada. ¿Por qué? Porque tú no afectas a la colectividad. Tú no entras en contacto con dinero público. Ahora, cuando tú aceptas un cargo público, que son voluntarios, no es que el presidente agarre y dice, oye, te voy a poner tal. Y si tú agarras y dices, no, no, espérate, ¿cómo ha pasado? En casa a veces me lo ha pasado. Mire, señor presidente, yo le agradezco la oportunidad, pero lamentablemente yo soy una persona que le gusta tener su privacidad. Yo soy comerciante, yo no tengo que ver con dinero público. Yo le agradezco que usted pensara en mí, pero mire, aquí tiene mi carta. Renunciando a su decisión, búsquese otra gente. Ha sucedido. Esa persona conserva todo su derecho. Ahora tú no puedes pretender bregar con los cuartos de todo el mundo y no tener cuestionamiento de todo el mundo, como si los cuartos fueran tuyos. Entonces, tú decides ceder tu derecho. Cuando tú aceptas el cargo, es voluntario. Ahora tú entrate voluntariamente dentro de otro esquema judicial, que no es el normal. Sin embargo, aquí se ha vendido la idea, precisamente por el mismo esquema judicial, el Ministerio Público, de que una persona en una condición especial de administración de fondos públicos le hace dinero de todo el mundo, que tiene un régimen especial en cuanto a su persecución, tiene la misma prerrogativa que una persona en la circunstancia privada y no es verdad. Eso es parte de... No, no, derecho. No, no, pero usted renuncia a su derecho al momento en que usted decide entrar en contacto y administrar finanzas públicas. Ahora tú crees, y es por donde voy yo y por lo que me opongo a esa ley, que todo eso que tú has escrito se le va a aplicar a un exfuncionario. Óyeme bien, esa ley de extinción de dominio, para lo único que va a servir en la práctica, es para hacerle la vida difícil a gente de clase media, a clase media alta, que tiene su dinero honradamente, y que, oye, escucha, porque yo conozco mi país, yo conozco mi país, o sea... Sí, eso es una cosa. Oye, esto no. ¿Por qué esta ley? ¿Sabes lo que va a pasar? Su... Señoría, whatever. Maestro magistrado. Pero es que a fulano de tal, un empresario, lo que sea, aquí se ha procedido mal, porque a él lo han instrumentalizado usando una ley de extinción de dominio como si él fuese un funcionario público. Estoy en base a lo que tú dices. pero para cuando el abogado defensor venga a decir eso, Nelson ya ese empresario de clase media, media alta tendrá sus, habrá tenido sus bienes incautados su nombre barajándose públicamente conocemos República Dominicana yo te estoy poniendo un ejemplo, no porque a mí me sale endógenamente, sino porque ya yo lo he visto lo más que aquí es abogados que vienen aquí y muchísimas veces pasa en caso de droga, que encautan propiedades que no son objeto de investigación pero la hacen de maldad no es de maldad, es por tener un beneficio económico porque tú agarras y alquilas una mansión y tú la alquiles en 20 mil, 30 mil dólares y tú estás recibiendo dinero de algo que no es tuyo se hace, ahora vuelvo y te digo una cosa es la aplicación aquí que fue lo que trajo esta conversación sobre los retos del nuevo procurador en un sistema inexistente entonces si estamos hablando de idealizar la cosa yo te digo que yo sí estoy de acuerdo con la ley en su forma original ahora, jamás estaría de acuerdo en que esa ni ninguna ley se ponga en mano de esta estructura corrupta porque ellos la tuercen aunque no haya ley eso es fácil aquí no se aplica lo que perjudica a ese sector pero te estoy diciendo que lo están mencionando en acusación y no lo acusan tú la quieres mejor de ella eso es impunidad a la franca hay un tema que me preocupa en lo que tú comentas primeramente estás describiendo como decía Aneudi un sistema fallido claro ahora un nuevo no no es fallido está hecho para garantizar la impunidad hay control de un sector en perjuicio que me preocupa que me preocupa a mí fíjate que cuando murió gente quemada en la victoria no pasó nada igual que en San Cristóbal no hubo en Dominicana no existe la responsabilidad política nadie asume nadie dice yo renuncio fue mi culpa yo debí yo hice tal perfecto quedé ese vacío lo que veo es que si se nombra una nueva persona no va a ser un gran aporte al menos que tome la situación de las cárceles o como decía Aneudi mejor el tema de los procedimientos pero creo que vamos a seguir viviendo dentro de la mediocridad puede ser eso claro pero yo te lo voy a poner ¿cuál es la cúpide del sistema judicial en República Dominicana? lo otro ¿por qué no hay un ministro de justicia en República Dominicana? el tribunal constitucional es la cúpide de ahí ¿verdad? correcto ¿quién es el presidente ahora? Napoleón Esteve Lavandier ¿de dónde vive Napoleón Esteve Lavandier? ¿de dónde pasa Napoleón a la Suprema? que está puesto en su declaración jurada de bienes de la oficina de abogado de staff legal ¿de quién era socio él? Sigmund Frommene y Ayo Sanlobatón Eduardo Sanlobatón actual director de Alianza Público-Privada y actual director de Aduana esa era la oficina de abogado de Luis de Luis Abinader él puso a parte de su oficina de abogado a presidir el tribunal constitucional ¿tú sabes lo que significa eso? el máximo tribunal de la República Dominicana es el constitucional está en manos está en manos de privados él hace una aquí se hace una ley y el tribunal dice que es inconstitucional y se acabó con una sentencia te tumban todo el mecanismo total esa es la garantía pero en teoría eso no está mal en teoría eso no está mal que exista que exista un tribunal constitucional en realidad hay un personal capacitado que vele por los intereses de la colectividad y encuentre un defecto en una normativa que se va a aplicar ok 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 o sea que esté mal o que esté funcionando mal es una cosa pero fíjate cuando tú no tienes un tribunal constitucional y tú tienes solamente la Suprema Corte de Justicia el Congreso y el Poder Ejecutivo ¿qué es lo que ocurre cuando el Poder Ejecutivo logra una mayoría en ambas cámaras? entonces iríamos ¿qué ocurre ahí? pero perdóname iríamos a lo mismo que tú acabas de decir de por qué tú no estás de acuerdo de la ley de extinción de dominio en el RD pero voy tú estás hablando de una situación ideal de cómo deben de ser la cosa o cómo debieron de ser la cosa y cuando se plantea que fue lo que te dije las realidades en República Dominicana que es sumamente retorchida tenemos otro escenario totalmente diferente cuando tú tienes un poder legislativo que se compone de una mayoría de diputados y senadores del poder ejecutivo mayoría absoluta en este caso oye a dónde oye a dónde voy entonces recordando que las leyes se aprueban en el Congreso tú vas a tener una dinámica en la cual ese Congreso se va a convertir en una extensión de los deseos del Palacio ya lo es ya lo es oye no he terminado voy por una parte como en el Congreso es donde se aprueban las leyes y el sistema de justicia donde se aplican sabes qué pasa que en ese esquema la justicia termina convertida en un muchacho demandado del Congreso que es a su vez una extensión de los deseos del Palacio es en ese contexto en donde se necesita un tribunal constitucional si pero independiente del brazo político de turno debería ser por alta dirección pública como ocurre en otras partes del mundo de la sociedad civil deberían salir esos elementos te voy a poner un ejemplo comprendes por qué tiene que existir aquí hay te voy a poner un ejemplo porque aquí lo hemos hecho de toda la forma no importa el grado del tribunal si el personal es tuyo tú puedes hacer siete tribunales tú puedes poner tribunal constitucional piso uno piso dos piso tres yo lo sé son todo empleo de él exactamente si son tuyos no importa si lo que quiero decir es que si ya está tenemos al menos un paso ganado porque ya existe es que eso no ha pasado nunca y yo te voy a explicar por qué la gente cuando habla de la dictadura de Trujillo se imagina a Trujillo sentado en el palacio nacional en calidad de presidente slash dictador 30 años y eso no fue así aquí se celebraban elecciones aquí hubo varias elecciones durante los 30 años aquí hubo presidentes que no eran Trujillo eran su hermano el último fue Joaquín Balaguer peinado fue presidente entonces aquí se celebraban elecciones aquí había un poder judicial que todos los expertos en la materia procesalista te dicen a ti que los mayores avances a nivel de aplicación legislativa en la historia de la república dominicana se dieron durante la dictadura de Trujillo y tú dirás pero ¿y cómo es eso posible? espérate tú tenías un congreso nacional tú tenías elecciones tú tenías una procuraduría general de la república que hacía un expediente en contra de personas tú tenías un poder judicial que los juzgaba se llegaba al punto en ese teatro de que el abogado del imputado se paraba y hacía un show diciendo que él no podía soportar la ilegalidad que ese ser humano había cometido y que renunciaba a su defensa porque lo que tú conoces como el defensor público hoy era el abogado de oficio de ayer y eso existía durante la dictadura entonces fíjate como tú tienes todo un aparato estatal en una obra teatral dirigida por un tipo que tenía una oficina en la esquina del palacio y tú iba y te entrevistaba con el presidente de turno para que tú tenga una idea de si eso se ha hecho aquí antes entonces ese mismo esquema nunca se perdió ¿dónde se perdió? y cuando intentó perderse óyeme bien que fue en la Suprema Corte de Justicia de Subero Isa que no fue la mejor a nivel de desempeño pero sí fue la mejor a nivel de composición porque pasó lo siguiente los abogados la eminencia del derecho comercial cogieron la parte comercial y civil derecho tributario de tierra etcétera cogieron esa parte y el gobierno se queda con la parte penal para garantizar la impunidad de su gente Subero Isa se le empieza a poner malcriado porque Subero Isa viene del sector privado y con el caso de la Sunlan varios años después ¿qué declaraciones dio Subero? no la sentencia bueno lo estaba entrevistando el extinto Orlando Jorge Mera la sentencia del caso Sunlan fue una sentencia política o como así política política significa que no está avalado en ninguna ley exacto sí y nosotros tuvimos que hacer eso porque si no hubiera habido una catástrofe en la República Dominicana ¿por qué? por meter presos a quien deben estar presos pero no y aquel quiere decir que un catástrofe iban a envenenar agua ¿qué fue lo que le dijeron a él del palacio? porque él dijo que la presión venía del palacio que hizo que él y los otros dieran una sentencia totalmente ilegal dicho por él presidente de la Suprema Corte de Justicia entonces ¿qué te quiere decir eso? que en el momento en que ese teatro que viene desde la era de Trujillo intentó salirse del libreto hubo la capacidad del palacio de meter una presión y amenazar un punto hasta ese alto nivel hasta ese alto nivel estamos hablando de la Suprema Corte que en ese entonces tenía la función del Tribunal Constitucional también o sea estamos hablando de los dos organismos en un solo grupo de personas recuerdo perfectamente que se metieron en miedo su heroísa se opuso y se metieron en miedo y dieron una sentencia que él no nosotros el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que fue político Nelson vamos a ver lo que veo es que nunca ha sido independiente ni la Procuraduría ni lo que se llama justicia en la República Dominicana bajo ese esquema yo te diría que da lo mismo entonces a quien pongan como Procurador General si no va a resolver las cárceles si no va a mejorar los procedimientos como dice se puede se hace un tiro no 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 se hace un tiro mira es una estructura tan vieja que la gente la da por normal la da por normal pero no la da por normal en el suelo de la estructura la da por normal pues yo te voy a poner un ejemplo tú viste las declaraciones que dio Jenny Berenice Reynoso en la salida de un tribunal con respecto a el caso Medusa diciendo que del sistema de humanización del sistema penitenciario a veces una etafa al pueblo dominicano de más de 10 mil millones Jenny dice en su declaración que tal y como nosotros habíamos denunciado es la palabra que usa denunciado no fue si se le zafó no sé si se le zafó pero tú te quedas ella está hablando como si ella fuera un particular de la denuncia exactamente el ministerio público no es un denunciante el ministerio público es la persona que actúa sobre la base de la denuncia correcto y si no hay una denuncia pero si hay conocimiento directo del hecho y eso es lo que más pasa con las redes donde están los videos de personas cometiendo crímenes no es necesaria de una denuncia y en virtud del artículo 30 del código procesal penal el ministerio público está obligado solito a iniciar la investigación solo que se llama una investigación de oficio cuántas veces tú has visto eso suceder pero en el imaginario de ello eso no existe porque tú fijas algo por repetición pero estamos hablando de que esto tiene tanto tiempo de esa forma que ellos mismos no saben hasta qué punto son obligados por su cargo a ellos actuar de forma dinámica por sí solo porque el hecho de ponerte a ti a denunciar algo de lo cual ellos ya recibieron la prueba en un video por redes es sabotear el proceso en sí mismo porque tú no tienes que esperar a nadie tú los recibiste y tú sabes las veces que se taggean en esos videos ah mira en Germán Brito a Jenny Berenice Renoso a Wilson Gamacho video donde se ve claro quién está haciendo qué, cómo, cuándo y dónde Miriam Germán sale de su cargo con algo a deber a la población no pero Miriam logró su objetivo Miriam agarró y puso el yerno en el constitucional y tú crees que tomó el cargo solamente para eso yo no lo creo no no Miriam sabe Miriam no puede salirse del sistema Miriam eso es lo único que conoce Miriam pero reforzando la pregunta de Daniel deja algún legado Miriam Miriam cuando tuvo el problema con Jan Alain dónde fue Consejo Nacional de la Magistratura 2019 si mal no recuerdo Miriam repostulándose como juez qué te quiere decir eso fíjate estamos hablando de un añito después de que aceptó la Procuraduría General de la República que ahora cuatro añitos después dice que ya ya no puede llevar que Miriam en ese momento de 2019 si ella hubiera querido va para su casa con su pensión de juez que es muy buena después de haberle servido al Estado por décadas Miriam no tenía que presentarse otra vez Miriam se hubiera ido tranquila dicen que entró por venganza en ese cargo venganza contra quién Jan Alain no déjame decirte una cosa Miriam iba a procesar Jan Alain por eso es que Jan Alain lo hacen preso un año y pico después ella no quería procesarlo no fácil dónde fue que cometió Jan Alain los hechos en la Procuraduría y qué fue lo que Miriam recibió la Procuraduría del 16 de agosto ya recibió los inventarios la Procuraduría 16 de agosto del 2020 tú te crees que hacía falta un año y pico para agarrar y darse cuenta que había un faltante Miriam recibió la nueva victoria por Dios ella la recibió físicamente fue así que hasta cambiaron quien regente ese programa de humanización Miriam la vio no es que ella tuvo que trasladarse un ministerio a buscar pruebas no a Miriam se le entregó bajo inventario todo todo eso significa que desde el momento en que Miriam recibe el 16 de agosto del 2020 ella tenía la prueba en la mano para darse cuenta de si había un faltante solicitó una medida de coerción inmediatamente solicitaba aquí faltan unos miles de millones aguántate hay una diferencia ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no lo hizo? porque no pensaba procesarlo ella no lo iba a procesar tú sabes lo que hizo Miriam para que tú veas y no lo iba a procesar por ese grupito del que estamos hablando por la constructora te voy a explicar Miriam agarra y recibe la cárcel a Nueva Victoria y la constructora le dicen no, no, no espérate nosotros te vamos a entregar la cárcel te la vamos a entregar lista lo que necesitamos es un reajuste y ahí es donde vienen las adendas que da Miriam a ese grupo de cuatro porque la compañía que removió la tierra ya había culminado ellos no tenían que participar más dicho sea de paso ellos no recibieron adendas en ese en esa set de adendas que fue la segunda nos recibieron que sucede cuando hablas de reajuste hablas de más dinero si Miriam dice ok está bien y en diciembre si mal no recuerdo el 2 de diciembre del año 2020 se firman las adendas con las restantes cuatro compañías que eran la encargada de entregarle estructura fisicalista y ellos le dieron fecha marzo marzo del año 2021 tú te acuerdas una segunda edición que dio Nuria de un programa que había hecho hace mucho tiempo sobre la cárcel de la victoria creo que le llamó el cementerio de hombre vivo así es que Nuria hace un recorrido por las instalaciones de la cárcel de la nueva victoria acompañada de la nueva directora del modelo de humanización pero ella hizo eso con Jan Alain también pero ella sí ella hace ese recorrido pero Jan Alain no era procurador ¿qué le dice la encargada? Nuria le dice porque ellos estaban trabajando en la cárcel ¿cuánto tiempo le falta a la cárcel para su entrega? la encargada le dice de seis a ocho meses eso concuerda con las fechas de entrega que le habían puesto a la compañía constructora marzo del 2021 ¿qué significa eso? si esa compañía constructora en esa contratación que hicieron con Miriam Germán Brito en diciembre del 2020 entregan la cárcel lista como ellos se comprometieron a entregarla ¿tú crees que hubiera un sometimiento hoy en día en contra de Jan Alain Rodríguez? difícil ¿tú sabes por qué? no porque Jan Alain fuera bueno sino porque estaban metidos dentro de ese quema esas compañías constructoras no es el que valen el expediente son ellos lo que hubo que mencionó obligado pero no se procesaron ninguno ahora ¿qué te dice eso a ti? que hay una segunda vuelta de ese expediente porque esa misma persona prácticamente estafaron al Estado dominicano según las contrataciones que hay con una entrega en marzo del 2021 que nunca ocurrió sin embargo tú no ves que por ese nuevo hecho que se da desde diciembre del 2020 finalmente fíjate estamos hablando gestión de Miriam a marzo del 2021 no hay nadie procesado y es una infracción independiente porque fue un contrato no nuestra ley es muy hay un vacío legal que ellos no están presos ¿por qué no están presos? no lo hay tenían que estar presos todos y te lo voy a poner y te lo voy a poner mejor y te lo voy a poner mejor porque procesados pero oye vamos a suponer que no vamos a suponer vamos a pasar el paño tibio acciona civilmente para que te indemnice en la construcción de la cárcel también la Procuraduría General de la República puede hacer eso eso es lo que tiene la representación del Estado en cualquier materia así es o sea que ellos pueden agarrar y decir mira vamos a hacer una cosa tú te pones a batalear que tú no pudiste concluir indemnízame entonces tú vas a agarrar y me vas a pagar y de lo que tú me vas a pagar se va a contratar un ser de compañía de conductores que me entreguen a la cárcel porque si tú contratas y empiezas a trabajar porque fue verdad que le trabajaron ellos salen en el video de Nuria trabajándole a la cárcel bueno si tú dices que la cárcel se puede entregar entonces tú no puedes hablar en una acusación de que fue una estafa porque que es lo que se dice y lo dice la misma Jenny Berenice Reynoso que como se construyó en terreno pantanoso hay que destruir la mitad de la cárcel y un periodista le pregunta la cárcel de la nueva victoria la cárcel de la nueva victoria y le dice si también significa entonces que ellos aceptaron nuevas contrataciones para terminar una cárcel que ellos sabían que no se podía terminar tú ves como se complica la situación y nos estamos hablando de una gente de un ministerio y otra de otro como te respecto ahora entre migración y la procuraduría que migración dice que manda los casos ilegales y que ellos no los procesan estamos hablando de dos funcionarios del mismo sitio que recibieron a la vez el mismo inventario que recibieron la cárcel bajo inventario tú estarías de acuerdo ok tú estarías de acuerdo con la creación de una policía de corrupción y quién la va a dirigir dentro de qué quema quién le va a dar los fondos supuestamente lo mismo tipo que ellos van a perseguir supuestamente el ministerio público ajá y el ministerio público no tienen cuarto ellos eso fue lo primero que hizo Miriam ponerse a patalear por dos mil millones más para pagarle los sueldos a su gente y eso está ahí eso no lo dije yo e inclusive utilizó el argumento de la cárcel la nueva victoria para que le dieran los cuartos así de sencillo ella dijo que las contrataciones y la deuda que había asumido la gestión anterior habían dejado sinfónica había un faltante para pagar los sueldos de dos mil millones de pesos y se lo dieron desde que mencionó yo creo que me da a Macarrulla allá a mí lo que me da risa es que crean una policía anticorrupción y graba esto recuerda mis palabras si crean la bendita policía van a terminar luego entregándosela a la policía nacional como pasó con a mí así es pero es que eso no es que diga es que esto está muy bien repartido al grupo económico que controla la finanza pública no le interesa más que la compra de esos sectores por eso se crea un fideicomiso de la policía sin embargo para privatizarlo cuando tú agarras no ellos no le interesan los agentes ellos le interesan el manejo de las compras por eso te digo y lo he dicho esto está llegando a un punto tan ridículo que los agentes policiales van a andar en cuero en el vehículo pero van a andar en una doble cabina del año nueva porque no tienen esposa pero andan en una Hilux nuevecita porque la compra del vehículo tiene un margen de beneficio enorme la compra de la esposa que es lo que necesitan para controlar a ti llévate arrestado porque después de que tú estás controlado te pueden llévate en bola en un motor como hacen lo del D-Crim todas las esposas son más necesarias para controlarte que el vehículo en el cual te vamos a llevar pero la inversión se va hacia esa compra grande de equipo y en desmedro de la vida del propio agente policial no invierten en la seguridad de él ni en los utensilios que le van a dar la seguridad a él y al que van a transportar tú sabes que me llama la atención escuchando tu reflexión dos cosas una vez me tocó conversar con una persona en la alcaldía entonces yo le decía disculpe pero ¿por qué hay tanta basura si se supone que ustedes llegaron para hacer un cambio etcétera y él fuera de cámara porque de frente a cámara no me lo dijo y me dice es que es muy difícil luchar contra las mafias digo yo pero no se supone que llegas a un cargo justamente para batallar contra las mafias no se supone que el pueblo te da a ti un poder para tú agarrar justo con el brazo policíaco como plantea Neudi y luchar contra una mafia yo lo que veo tú acabas de plantear que hay mafia en la procuraduría en la parte constructora en la parte empresarial ¿cómo se desmonta una mafia? desmontando la estructura económica que se alimenta de ella fácil ¿por qué tú crees que aquí no hay apertura de mercado? porque ese grupo moriría nosotros tenemos un mercado forzado a mantener un modelo económico que en 1960 era moderno pero ya en 1990 era obsoleto porque ¿qué entró en juego? el mercado de la tecnología pero el mercado de la tecnología por sí deja dinero pero también reestructuró todos los otros mercados e hicieron que actividades que antes eran impensables pasaran a primer rango en inversión porque la tecnología lo viabilizó se podían hacer cosas que no se podían hacer antes ahora ¿qué sucede? fíjate en esto tú tienes un grupo económico que tiene aquí eso paralizado en el tiempo porque lo único que conocen es ese mercado por eso lo que hacen es intentar sacarle cada vez más cuarto al mismo grupo porque tú no puedes vender un servicio deficiente y altamente caro en toda la parte del mundo tú no puedes exportar tu producto de servicio tú no puedes fabricar porquería y presentar un mercado internacional lo cual hubiera pero acá sí puedes hacerlo exactamente ¿por qué tú crees que tú sabes cuál es el grupo que más forzado porque se apertura la frontera con Haití calladito desde aquí adentro ese grupo económico ¿cuál es ese grupo económico? ¿cuál es ese grupo? oh mira tú tienes a Bichini metido ahí que hacía negocio con Gilo Elvillo en los puertos tú tienes a los Benetti que hacía negocio con Gilo Elvillo en los puertos lo dice el instintiario no lo dice Renberto en un reportaje que ellos hicieron tú tienes a los Bermúdez o Barceló si mal no recuerdo hacía un negocio con Gilo Elvillo pero por Dios el inmueble perdón el inmueble ¿dónde está? y con los otros ligarca haitianos pero eso hace décadas entonces pero espérate tú me hiciste una pregunta y yo te la estoy contestando entonces ¿qué te quiere decir eso a ti? ¿cuál es el esquema de Gilo Elvillo y de ese grupo de haitianos que del país o de uno de los países más pobres del mundo salen billonarios en dólares precisamente el mismo esquema de secuestro de mercado de aquí porque lo que ellos hacen solo lo pueden vender allá entonces ellos derrenan al pueblo dominicano de todas las formas porque ellos te forzan a ti a comprar el servicio que ellos dan pero los impuestos que tú pagas también paran en su bolsillo porque ellos son licitadores para todo te voy a poner un ejemplo los Bichini los Bichini tienen generadores eléctricos me tardó un viejo está registrado como una generadora eléctrica y yo te voy a hacer una pregunta ¿tú te crees que aparece un inspector que diga ven acá pero tú estás generando tú estabas generando para tu empresa de metales de fundición y tú no estabas cargando eso a nosotros ¿tú crees que aparece uno que pueda decir eso? obviamente estamos hablando presuntamente la figura no aparece ¿por qué? porque Bichini es el dueño del banco del progreso aparte de la generadora pero ellos salieron de eso ya Bichini salieron de eso pero oye Bichini tiene compañía constructora tiene compañía de cemento tiene compañía tiene hoteles tiene compañía en todos los sectores lo que te iba a preguntar entonces espérate te voy a poner un ejemplo Celso Marrancini padre con él y ahora es el dueño absoluto del sector eléctrico pero él se sienta con todos los generadores amigo de él ¿tú te crees que el trabajo que va a ser en beneficio del pueblo dominicano lo primero que tiene que hacer es rebajar la tarifa eléctrica las cuatro veces que se aumentaron por el pacto eléctrico pero eso no pasa entonces ¿qué te quiero decir? pero la pregunta es porque yo escucho Gilbert Bidio por aquí Gilbert Bidio por allá yo te hago una pregunta a ti dime o sea es que es un pecado hacer negocios con Gilbert Bidio yo no lo conozco ahora bien según los norteamericanos según los norteamericanos no sé quién es espérate es un empresario haitiano tiene una fortuna de más de dos mil millones de dólares pero él mató a alguien es asesino es un criminal es terrorista espérate los Estados Unidos los Estados Unidos y Canadá lo sancionaron por presunta presunta financiamiento de banda criminal haitiana ok no es la primera sanción es la segunda Bill Clinton en su presidencia también lo sancionó por hechos similares y por qué hacemos negocio con alguien pero espérate eso es que voy pero viene el teatro Luis Abinader dentro de su política y lo hizo Luis porque era la que estaba hubiera estado Daniel lo hace igualito hubiera estado Daniel lo hace igualito emitió un decreto prohibiendo la entrada a treinta y pico de nacionales haitianos por seguridad nacional pero no menciona Gilbervillo ni en la primera vuelta ni en la segunda pero por qué porque Gilbervillo el empleado de Gilbervillo que es Pablo Porte que era el CEO de la Texaco aquí que fue adquirida por Gilbervillo en el 2012 es el asesor financiero del Poder Ejecutivo y es el tipo que el gobierno va a comprar armamento en Inglaterra y está ahí en la foto al lado de Diamorfa es el tipo que el gobierno va a revisar el muro y está ahí en la foto caminando al lado de Diamorfa es el tipo que el gobierno va a firmar un pacto con Guyana y está ahí es el tipo que el gobierno firma un tratado con Inglaterra en cuanto a aguas territoriales y está ahí vamos voy voy ¿cuál es el problema con esto? bueno yo no conozco a Gilbervillo somos un país secuestrado pero no puedo comprar esa narrativa porque Estados Unidos y Canadá se manejan de forma arbitraria simplemente sí arbitraria te voy a poner un ejemplo cuando Estados Unidos específicamente Joe Biden en medio de la guerra con entre Rusia y Ucrania decide cuatro días después de comenzar la guerra tomar la desacertada acción de retener fondos por más de 600 mil millones de dólares del Banco Central ruso en el sistema de banca mundial a través de la reserva federal quedó demostrado que esto no se trata de un asunto de respeto es un asunto arbitrario tú no te imaginas todo lo que eso desencadenó a nivel mundial o sea que el resto del mundo supiera que Joe Biden mandó a la reserva federal a que literalmente les robe 600 mil millones de dólares a Rusia yo no estoy defendiendo a Rusia yo estoy reaccionando a algo que cuando dije no pero ya es una acción arbitraria es una acción arbitraria me dije se jodió el imperio americano porque está enviando una señal de desconfianza ese mismo te repito yo no estoy en pos de quien yo no conozco ahora lo que me queda claro a mí como interpensante irracional es que lo que diga ese país y Canadá no ha de ser mi guía como individuo ah no perdona perdón yo tengo que asumir perdón espérate y tú responsablemente como presidente del pueblo dominicano que no lo es porque la mayoría no votó por él ahora tú agarras y dices eso mismo que tú estás diciendo nosotros tenemos un intercambio comercial con GV Group y nosotros no creemos en los dos informes o en las sanciones que se han impuesto por Estados Unidos y Canadá al señor G. Nosotros rechazamos eso de cuajo si ustedes quieren podemos proceder a analizar el hecho en un tribunal internacional así que nosotros como país soberano república dominicano mantendremos las relaciones comerciales con G. estoy de acuerdo contigo ahora perdón pero en la práctica disculpa en la práctica lo están haciendo aunque no lo digan que lo que sucede yo no agarro y hago un show sancionando a un grupo de 39 impidiéndole la entrada de otros empresarios haitianos a República Dominicana que también tienen intercambio comercial con República Dominicana y dejo afuera a el empresario cuyo empleado es mi asesor financiero ahí estamos de acuerdo yo agarro y los acepto a todos o los rechazo a todos eso es un accionar responsable en nombre de un país independiente te quedó claro mi punto ahora si estamos de acuerdo ahora entiendes lo que te quiero decir no fue eso lo que sucedió punto entonces tienes un mercado que te obliga a adquirir productos de un grupo aunque sean deficientes ahora imagínate que entrar un grupo que si te proveyera a ti de un producto bueno en calidad a un precio justo quebraría el primero porque no evoluciona su producto no mejora por eso es que tú ves que nosotros en República Dominicana no tenemos inversión en tecnología sin embargo los muchachos de nosotros lo contratan en Google como Juan Angustia que él mismo dijo cuando nosotros lo entrevistamos en Somos Pueblos Radio que eso es un mito que él es el único dominicano en Google que hay más de 100 y que son tantos que la cocina se la sueltan a ellos en Google para que preparen comida dominicana una vez a la semana del grupo de dominicanos pues así mismo hay en Amazon en Facebook y en todos los lugares o sea nosotros si tenemos la calidad técnica para tener una inversión fuerte en tecnología sin embargo esos sectores impiden esa inversión porque quedarían desplazados eso es como el sector hotelero y el Airbnb el Airbnb es una inversión directa del turista del Airbnb al pueblo porque él compra y cubre todas sus necesidades en el mercado local sin embargo tú te vas con todo incluido que no pagas impuesto aquí que tú pagas tus reservas con una cuenta a una opción fuera y que ellos se autoabastecen de todos sus productos porque son los dueños de la granja son los dueños de todos los servicios que se le provee a una compañía hermana de hotel y hay una práctica que la gente desconoce tú agarras y pones una empresa turística y esa empresa es la que compra el abastecimiento de las otras empresas que no son turísticas material gastable combustible lo que sea porque sale exonerado de impuestos pero tú estás abasteciendo con esa empresa turística a todas las otras de tu operación entonces yo te voy a hacer una pregunta ¿por qué quieren agarrar y grabar tan alto el Airbnb cuando el ingreso de dinero directo al pueblo dominicano es sustancial es directo y es comprobable y ellos sí pagarían al adquirir los productos locales los impuestos locales porque toca sus intereses claramente entonces ahí mismo tú vas a los paneles solares ¿quiénes son los dueños de la generación? de nuevo no es el mismo grupo quieren grabar los paneles solares en vez de viabilizar la producción de la MIPIME para que crezcan y se amplíe la base impositiva y no tengamos un déficit no, no, no hay que regular esa actividad para que no pueda crecer y que las otras empresas no crezcan a fin de que ese grupito tenga el acceso a todo el dinero sin dejar que los otros aumenten su capacidad creo que beneficiaría un Estado real te tengo que hacer una pregunta en base a lo que comentas si es tan terrible y tan dantesco la situación de República Dominicana ¿qué solución tenemos si estamos secuestrados por un grupo empresarial tan poderoso? Luis lo hizo por nosotros Luis desbarató este sistema este presupuesto está hecho de préstamo para lo que son sus gastos corrientes pero a la hora de gastar el dinero lo va a gastar con empresas locales no, es que el dinero no aparece nosotros le hemos por escrito solicitado a Luis Abinader una rendición de cuenta cuando iba por 17 mil millones de dólares los préstamos y no aparecía ese dinero entonces tú dices que no está acá en Dominicana nosotros le solicitamos una investigación al Ministerio Público obviamente sabemos que no la van a hacer pero nosotros si cumplimos con el voto legal de que hicieron una investigación de donde se encuentra ese dinero que a la fecha no aparece y hoy el monto 17 mil millones cuando nosotros presentamos la acción va por más de 38 mil millones la revista El Dinero publica un artículo que dice Luis Abinader el presidente que más ha gastado y solo tiene en cuatro años y solo tiene una obra y media que entregar eso fue ahora el cierre pero espérate en Eudy decían día pasado que creo que ha gastado solamente un 2.3 del PIB es decir es inexistente no es nada ¿y dónde está el dinero? yo no lo veo en la calle tú sabes que el Banco de Reserva está emitiendo bonos desde hace un año y pico ellos hicieron una publicación diciendo que el Banco de Reserva había colocado en tiempos récord de un día 10 mil millones de pesos en bonos bonos es una deuda bonos es tú pedir dinero prestado y pagar por ese dinero que tú estás cogiendo estamos hablando del banco que maneja la cuenta estatal ¿y por qué seguimos pidiendo dinero prestado para no gastarlo? tú sabes que el gobierno pidió anticipo al sector bancario de dos años y pico del impuesto que iban a gastar ¿por qué y para qué? buena pregunta tú sabes que eso pasó en todos los sectores hasta la baja y se le pidió un anticipo y aparte de eso se llevó el presupuesto a casi tres veces su tamaño estamos hablando de que cuando Luis entra en el 2020 el presupuesto era de 600 mil millones y pico y ya está picándolo billón cuatrocientos casi tres veces su tamaño ¿se sabe algo de dónde está ese dinero? ¿se presume? no solo eso que ellos están hablando que hace falta más dinero entonces viene la pregunta lógica ¿y cuánto dinero es necesario para que el Estado dominicano funcione entonces? porque esto es un país con 11 millones la tercera parte de la población de Nueva York de la ciudad no estamos hablando del Estado ¿cuánto dinero es necesario para que el Estado dominicano funcione? te revesa el presupuesto casi y no funciona y todavía sale Luis diciendo que hace falta dinero que hace falta dinero para el sector de salud que hace falta dinero para infraestructura que hace falta dinero para negociar la deuda ¿sabes por qué están desesperados por las reformas? porque no tienen los cuartos de los intereses porque le cogieron un prestado un grupo un año otro grupo otro año otro grupo otro año tengo que estar en contra contigo ahora si tú me dices que han recogido ese montón de dinero y tú mismo dices que no sabes dónde está porque no tienen ellos no lo dicen entonces no está en el país ese dinero en Tejrao estará por ahí en algún sitio pero no fue invertido en beneficio del pueblo dominicano tú sabes por qué las obras no se concluyen porque no las pagan aquí los contratistas no te concluyen o grafías porque ellos agarran y cubican para eso y desde el momento que tú le dejas de pagar te paran la obra por eso no está listo el método que arriza claro ¿y qué van a hacer? ¿y quién le cobra al Estado después de que tú entregas de la obra? claro entonces ¿qué te quiere decir eso? pero por Dios ese paso ese túnel por debajo de la de la plaza de la bandera ellos ponen dos o tres maquinarias a pelar losetas tú has visto lo que pasa cuando tú vas a una obra y hay dinero te rompen el sitio eso tú hubieras acabado a mitad otro en dos pero rápido le dan porque hay dinero ¿y a quién es que le conviene cobrar? al contratista el contratista no te la pone en China el contratista te dice mientras tú me sigas pagando yo te sigo rompiendo y si tú me pagas eso va talito en tantos meses y le dan porque ellos quieren cobrar sea bueno sea malo sea bonito sea barato ellos lo que quieren es cobrar y para tu pagar le tienen que generar la cubicación sin embargo tú lo ves a ellos paseando tienen unas retro con la punta haciendo el pito sí lo vi lo vi pero eso no se le está dando ¿cómo va? porque no hay cuarto pero Luis dijo en mayo de este año ya esas ya esas obras se iniciaron estamos hablando de hace un mes y pico una pregunta tú que tuviste una organización contra la corrupción ¿se puede demandar al estado aquí? no hombre no se puede no hombre tú presentas la demanda ahora que te la fallen a favor eso es mira la barrigol instaló una terminal de gas al lado de un estanque una laguna de cianuro la pieza de la terminal de gas de almacenamiento y nosotros hicimos un programa y hay una acción judicial sobre eso eso se fue para el tribunal superior administrativo la pusieron a pies una de otra entonces tú tienes una terminal de gas óyeme bien de por lo menos tú estamos hablando de algunos doscientos y pico de mil galones poliplas pues por debajo de los diez y mira el lío que se armó ahora tú tienes ese enorme terminal de gas a pie noventa y seis pies medidos por la regla de google earth agarra y pone las reglas pone un punto aquí le da el mouse y pone el otro y te dice la medida noventa y seis pies una estructura de otra y aquí hay una laguna de cianuro te la va a poner más cómoda se armó un lío entre la persona que instaló la terminal de gas porque cuando la estaba terminando fue que empezaron a calvar la laguna no fue que la pusieron después y él agarra y le dice pero tú no puedes poner eso ahí exactamente no usted es tan loco pues al tíder le hicieron su lío lo quebraron a la fecha está esa laguna de cianuro ahí con la brisa que sopla para dentro del equipo así de la terminal de gas eso se dijo públicamente eso fue un tribunal Luis Abinadel fue co-demandado por nosotros y tú te crees que a Luis Abinadel le importó un carajo que tú estuviera ahí al lado y que si eso agarra y explota lo que va a haber una vaporización de cianuro hacia el cielo y que cuando se condense va a caer en su forma líquida de nuevo encima del pueblo de Cotullo para donde coge esa nube de vapor tú te ves a Luis le importó eso y yo tengo el acto él fue demandado y tú sabes lo que hizo el tribunal rechazó la demanda wow y oye de lo que estoy hablando tú te puedes meter tú te metes no 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 si lo que pasa es que me sorprende que con tantas cosas la que tú te escuchas como diablo entonces ganó el presidente Luis Abinadel pero en el 2020 hubo una abstención masiva que todo el mundo le indigó a la pandemia porque aquí no se analiza nada no se hace investigación sobre nada si agarran y ven el patrón que viene tres elecciones atrás se hubieran dado cuenta que es una tendencia física en caída de la asistencia del electorado al certamen electoral lo que pasó en la pandemia no fue por la pandemia ya venía en curso se refleja en las municipales y todo el mundo agarra y se sigue metiendo el cuento de no esto es un país presidencialista tú verás ahí van a agarrar y van a ir masivamente el mismo Luis Equipo y el empresariado estaba contando con eso en las presidenciales fue peor fue menos gente ahora que en la pandemia igual ganó que significa eso que el ganó con mas del 70% del electorado sin votar por el ahora tenemos un problema Luis es el presidente de la república pero no el presidente del pueblo dominicano eso significa que el no puede aburrir el pueblo dominicano que estaba bastante aburrido no solo de el del sistema entero porque ellos no fueron a votar por otro partido ellos no fueron punto tú no ves que la ley del DNI no se ha modificado tú no has visto que han recogido a nadie con ella tú no ves que están pidiendo por favor vamos a reunirnos para pasar la reforma fiscal esto tiene que ser consensuado eso es para quitarse la responsabilidad de pasar del fuetazo que viene claro y que fue lo primero que hicieron los otros partidos que quieren sobrevivir aunque no importa cuánto corran mandarse corriendo tú no ves que ellos para meterle terror yo no sé a quién trajeron 44 camiones blindados y hacen una demostración de así será antimotines el ejército oye el ejército es un cliché de vamos a tirar la guardia de la calle eso viene de 1980 de los 1980 cuando se dio la hambruna de abril la revuelta para que nadie se le ocurra hacer una huelga quemar un neumático parate porque aquí lo que más hay armamento ilegal de grado militar en todos los barrios yo fui hace siete años a un y lo he dicho varias veces a un depósito de bien incautado de la fiscalía de la charla de gol a buscar la copeta de un amigo mío que se la quitaron con licencia al día y fui a recoger el arma y la buscaron en una esquina de una habitación dentro de una montaña así de copeta ilegal que había yo fui hace siete años una montaña en una montaña hasta el techo una montaña duraron horas en ese can horas y la pistola estaba en un clóset como de malla ciclónica que estaba así mirá le veían los buches así a toda la caja de la cantidad que eran entonces ese relajo de tú ponerte a amenazar a un grupo que tú no vas a poder controlar después no va aparte de que hay una segunda cosa con la que ellos no cuentan si esa copa cuesta cien pesos y tú la puedes pagar cien pero yo hago que suba 500 ya tú no la puedes pagar ¿qué significa eso? que no solo se pierde el valor de la copa para la persona que la comercializa también tú dejas de recabar no solo lo impuesto que tú aumentaste sino lo que originalmente tú pensabías completamente lo cual significa quiebra total total sistémica ¿por qué se está disparando él mismo en el pie? poniendo el tema de la reforma fiscal en agenda porque están desesperados por los intereses fíjate 600 mil millones con préstamos es lo que recibe en el 2020 lo lleva a base de préstamos a tres veces esa cantidad pero lo que nosotros producíamos no eran 600 mil millones en el cobro del impuesto eran menos porque ya había préstamos ahora tú coges ese ínfimo número ponle tú 400 mil millones o menos y tú coges todos esos acreedores que tenemos exigiendo sus intereses lo cual le van aumentando progresivamente porque al que tú le pediste en el 2020 pretado ya tú tienes tres años pagando el interés al que tú le pediste en el 2021 tú tienes dos al que le pediste en el 2022 me voy a entender tú tienes uno y así susecuentemente o dos perdón pero ahí es lo que todavía no me responde como una persona tan mal administrador gana unas elecciones porque la extensión es una cosa para eso está la mercadotecnia política eso es parte de este estado pero a ver si a Neudi es un desastre son duros no está bien pero si a Neudi es un desastre escúchame si a Neudi es un desastre como gerente lo lógico es que a Neudi lo quiten no que a Neudi lo reelijan ajá ¿quién reelija Luis Abinadel? cuéntalo y dime cuántas personas hay inscritas en el PRM y voy a ver si los números están cerca uno de otro tú sabes lo que tú sabes lo que hicieron con los planes sociales los planes sociales se publicitan en un periódico digital en Perú P ahora ¿qué sucede? como el tema es de República Dominicana ¿qué hace la inteligencia artificial de Google? que si tú estás en República Dominicana por la ubicación de tu dispositivo te pone en todos los temas que te salen en el editado cuando tú hablas el buscador que te salen publicaciones de Diario Libre te salen publicaciones de la ¿verdad? sí, sí, sí te pone los bonos de República Dominicana en esa línea aún salgan en Perú eso tú lo puedes ver a diario un bono nuevo y eso sigue circulando sin parar desde hace cuatro años tú sabes lo que es el CTC CTC es Comisión Técnica del Cambio eso empezó casi concomitantemente con el ascenso de Luis al Poder el CTC es una comisión técnica dedicada precisamente a la mercadotecnia política en beneficio del partido de gobierno ¿cómo tú crees que se financia esa monstruosidad? tú sabes que Luis puso en uso y ahí está la publicación una inteligencia artificial que se llama Taína que se supone era que detectara casos de corrupción y mejorara los servicios públicos pero nadie ha interactuado con esa inteligencia artificial nunca sin embargo ya la pusieron en funcionamiento ¿y qué está haciendo Taína exactamente en este momento? oh, tú no te fijas que cada vez que nosotros hablamos de un tema sale una compañía publicitaria desde el Palacio en contra de lo que nosotros estamos diciendo nosotros estamos hablando de la crisis haitiana ahora sale una campaña publicitaria de todos los artistas dominicanos diciendo orgulloso de ser de aquí ¿de dónde tú crees que sale la idea? y la de la carita de la independencia que pasó el febrero y todavía estaba eso rodando en la pantalla de Colorín ahora hay un rap un dembow básicamente con el himno nacional ¿y qué es lo que está caliente? el tema haitiano ¿qué tú crees que hace esa máquina? esa máquina tiene la capacidad de ubicar las opiniones contrarias y ayudarlas a ellos a identificarlas y diseñar lo que ellos entienden es una campaña mediática en contra de eso bueno pero Vicente de Bengochea tú sabes porque Mauricio perdón de Bengochea tú sabes porque le he conocido ¿verdad? no por el lío que se le armó por los bots el uso de bots eso es lo que le hace pero Mauricio no solo es el asesor de Luis Mauricio fue el asesor de Leonel la arquitectura dominicana Mauricio se la conoce muy bien la maquinaria propagandística para la reelección sin importar el candidato Mauricio la diseñó y no de ahora tú te vas tu boca Mauricio de Bengochea él tiene una firma de asesores políticos y la primera carita que te era de Luis primera elección ganada en pandemia pero cuando tú le das para abajo para tú ver los diferentes clientes sale Leonel desde el principio de que se estructuró la maquinaria político-mediática que la crea el PLD Mauricio estaba ahí Mauricio conoce al pueblo dominicano mejor de lo que el pueblo dominicano no se conoce para que tú te claro bueno él tiene la nacionalidad dominicana que se le ha dio Luis bueno él sabe de eso él no es no estamos hablando de muchachos Reinverto Pichardo acá en Impolíticamente Correcto gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación Nelson Valdez un servidor a Neo de Santos suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like algo ya en la el último tiro reinverto no es que no es un tiro ustedes me preguntan yo contesto mi obligación es con el pueblo dominicano que se informe y esto es bueno que se arme un debate porque uno no sabe las inquietudes que cualquier dominicano pueda tener la idea es que el pueblo dominicano sepa cuál es el sistema que tiene encima para ver cómo todos en conjunto que somos el grupo más poderoso que hay aquí adentro a nivel de fuerza salimos de ese grupo y salimos de este hoyo pero el tú ponerte a dejar que pasen cosas como esa expectativa cuando iniciamos de una Procuraduría General Independiente eso es inexistente en este sistema y tú deja que se ilusione un pueblo se engaña un pueblo con eso entonces tú te vuelves copartícipe del crimen que se está cometiendo en contra de él eso es así de sencillo no se diga más en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1